¿Qué pasa Willy Boobies, señores? No he grabado vídeo estos días porque estaba malito y todavía estoy malito, ¿eh? Y me encuentro el otro día un mensaje que me habían retuiteado del Ayuwoki con el tema de las vacunas, el conspiranoico. Es que, señores, todos los lamecarbas son igual, todos iguales de sus normales. Ay, Dios mío. Bueno, por lo menos acompáñenme a esta historia tan bonita que vamos a tener en el día de hoy e increíble, e increíble, señores. Empezamos con nuestro gran ser, de verdad, nuestro gran ser, el Locón Gamer. ¿No quiere creer que al final Xbox pase a ser un Sega? ¿Para qué tantas compras y estudios para nutrir a su rival Sony? Una cosa es Hi-Fi Rush en Switch, y otra es llevar no solo Hi-Fi Rush a PlayStation, sino hasta el Sea of Thieves. Pero estos son simples lumores, pero Xbox debe salir a pararlo, porque le afecta su imagen, y mata incluso más las ventas de consolas. ¿Tú tienes a Sony entre las cuerdas, sin hoja de luta, y tú le vas a lanzar parte de su catálogo en PlayStation? Y yo, si es así, Xbox deja de hacerle el mercado de consolas, y pasa a ser una Sega. Pero son lumores. Enelo entró sin muchas noticias, y la gente inventa cosas, pero el tiempo lo dirá, a menos que salga Phil Spencer y lo aclare. Y que no me digan en la esquina, el venado, el venado, que eso a mí me mortifica, el venado. No hagan caso, está bugado, son rumores, son rumores, el locón no se lo cree, son rumores. O sea, ¿cómo llora el locón gamer? Porque sabe que es verdad. Una guerra de consolas que tenían pérdida del primer momento, que no sabían por dónde cogerla, y encima ya el bombazo de algo que yo dije que era obvio. No pueden levantarlo, no pueden. Xbox nunca ha podido ser una plataforma como Nintendo o PlayStation, nunca ha podido. Y va a hacer ahora lo que es obvio, sacar su juego, hacer como si fuera un nuevo Bethesda, un nuevo Activision, y publicar su juego en todas las plataformas que pueda. Es que es así de sencillo, es así de sencillo, y es como van a ganar dinero. Xbox no vende consolas, Xbox no vende juegos. Los servicios que tienen suscripción, tan buenos que son, no llegan a los mínimos que quieren. Y eso ya, los mínimos que quieren, con pérdida. Pues esto es algo que era obvio, que yo dije ya antes. Lo que pasa es que el objetivo de Xbox es pelear por intentar sacar sus juegos, pero no directamente, sino que intentar meter sus servicios de Game Pass en la consola. Cosa que eso no se lo va a permitir Nintendo, ni se lo va a permitir Sony. Por lo que, yo creo que lo que harán al final, porque no lo van a lograr, es, a lo mejor hacer un Game Pass, pero solo de los juegos suyos. O sea, no meter ahí un juego de lanzamiento pequeño que sale a la venta o cosas por el estilo. Como hace Xbox. Meter juegos pequeños de lanzamiento de algunas compañías. Que luego dice que pierden dinero, de todas formas, pero bueno. Aquí tenemos a nuestro amigo Locón Gamer, llorando como niña chica. Que Sony no tiene ruta de lanzamiento, señores, no tiene nada, ¿eh? No tiene nada. PlayStation cuenta con el récord de 123 de millones de usuarios activos mensuales. Y muestra un vídeo de la película de Gravity Rush. Mientras Microsoft sigue sin encontrar su sitio, llevando a su exclusivo a Switch y PlayStation, Sony bate todos los récords con 123 millones de jugadores activos mensuales. Confirmado en su presentación en el SES, donde se mostró la película de Gravity Rush. Ahora, a final de este mes y del que viene, tenemos dos pedazos de JRPG, como el Gran Blue Fantasy. Y la segunda parte de Final Fantasy VII Remake. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El Silent Hill 2 que quedó poquito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero, señores, esto me parece increíble, de verdad, me parece increíble. Los putos enfermos estos, tío. Hater dando un asco un día más. La actriz que rarrostro a Mary James en Marvel vs. Spider-Man 2 anuncia que abandona su carrera como actriz modelo por el acoso recibido en redes. Una chavala como esta, que los putos la mecalva en su puta vida, van a poder acercarse a una mujer que se pareciera lo mínimamente a esta ni el ojete del culo, que la insulten y le digan de todo porque sale en el Spider-Man. Putos asquerosos de mierda, Willy. Putos asquerosos de mierda. Es que no tiene palabras, tío. Es que de verdad es que no tiene palabras el nivel de puta enfermedad por un todo porque son unos pobres muertos de hambre y no se pueden comprar la Play 5, tío. No se la pueden comprar los muertos de hambre y la que lían todos los días a diario. Me parece increíble, Illo, me parece increíble. Pero es que luego tenemos periodistas como este. Es increíble. Mira, el Tito, el Tito Tom Warren. El Tito Tom Warren, señores. Las ventas de consolas no cuentan, no valen. El Tom Warren diciendo que las ventas de consolas de Sony, que eso no cuenta, eso no cuenta. Eso no cuenta, eso no cuenta. Es increíble. Pero bueno, en este mundo, esto es, señores. Esto lo he visto y me he hinchao de arre. Para una mujer, si el tío este le dice Hola, hermosa. ¡Ay, ay, me está acosando! Si se lo dice el tío Guaperas, es un halago. Para un hombre, si se lo dice cualquier tipo de tía, pues un halago, ya está. Yo estaba hoy en el trabajo, ha salido una mongolita de una clase. Me ha visto y me dice, ¡Hola, guapo! Y se ha ido todo feliz. Yo que me voy a enfadar, porque me ha dicho, ¡Hola, guapo! ¿En serio? Pues si una mujer no vea. ¡Ay, Dios mío! ¡Llamen a la policía! ¡Llamen a la policía! Pero esto, señores, esto es increíble. El nivel que hemos llegado. El nivel que hemos llegado es increíble. Es increíble, Willy. Hoy tiene el vídeo para que lo quiera ver con el original, para que no vea que es mentira. Digital Foundry vio decenas de videoconsolas series S usadas en línea a la venta a un precio muy bajo. Y pensó que podría ser una estafa porque se venden a un precio tan alarmante por tan poco dinero. Así que compraron uno para probarlo. Lo consiguieron por 65 libras. Que 65 libras serán unos 78 euros más o menos. Y están perfectamente bien y funcionando. Y ahí tiene el vídeo explicándolo. Y ya salta uno. ¡No! Eso no tiene nada que ver. Las Play 5 de segunda mano por 200 libras, señores. Consolas usadas, más o menos los precios, señores. Menos más que a 200 libras las PS5 usadas, claro. Eso es lo que habrá visto una PS5 rota. Que las venden, yo no sé por qué. Pero venden PS5 rotas por 200, 300 euros. Dios mío, increíble. Vamos a ir teniendo por aquí algo más. Que ya tengo la gargantita. Ah, vale. Nos venimos a Hobby Consolas, señores. Esto es algo que va a sentenciar ya directamente el vídeo. Esto es algo que ya lo dejo ya literalmente para los pileros en toda la mierda. Pileros metiéndose con las protagonistas de los juegos de PlayStation. Que la Aloy, que es muy fea, que es muy gorda, que no sé qué, no sé cuánto, que son juegos hechos por las tiestas que todos sabemos, señores. ¡Gracias!